¿Qué es el Product Owner en el DBEX en ISD? Visitar una empresa como Microsoft en Madrid es una oportunidad porque al fin y al cabo nos han enseñado las últimas tendencias en formas colaborativas de trabajar, hemos podido ver el entorno, hemos podido ver estas oficinas que son magníficas y que ya intuyes que la innovación es el ADN de esta empresa, conocerlo de primera mano es una oportunidad sin duda.